¿Cuáles son los procesos de mentalidad que tiene un futbolista? Y eso lo tiene feliz porque más allá de que el equipo no haya ganado el último partido, en los dos últimos partidos, inclusive en el anterior también, había tenido acciones ofensivas muy claras, de búsqueda, de deseo. Es un jugador, para mí, muy físico, Gerson, en una liga física, pero en una liga física inclusive un poquito superior hasta a él, que en otras ligas en Sudamérica él se impone por la parte física. Acá divide esa cualidad, pero ya ha entendido cómo es y comprender los rivales, comprender el modo de arbitraje que se usa en Francia, comprender el lugar y adaptarse. Lleva un tiempo, hoy está pasando un mal momento y le puede servir mucho al equipo desde ese lugar, de entender lo que requiere este lugar y lo que le pide este lugar para jugar acá. Porque yo, siempre hablando con él, le decía, no, él es un jugador talentoso que tiene, que entiende bien el juego. Para mí hay jugadores que juegan bien y jugadores que juegan mal, este juega bien. Pero para demostrar la fortaleza que uno tiene, se tiene que imponer sobre el rival. Él ahora empezó a imponerse sobre los rivales en determinadas acciones y ha ganado duelo defensivo, duelo ofensivo, ha tenido más recorrido, ha tenido más fortaleza mental. Y para jugar en esta liga, como para jugar en Europa, viniendo de Sudamérica, hay que tener también cierto grado de adaptación rápido, porque el fútbol, a estos niveles donde están los mejores futbolistas, no te lo permite.